El viernes pasado, la agencia calificadora Moody's le dio a Uruguay una nota de grado inversor por primera vez en la historia de ese país. A partir de este hito, en los próximos minutos vamos a repasar cómo ha sido el desempeño económico de Paraguay en los últimos años, en qué se basa el cambio de la calificación de su deuda soberana y cómo se perfilan las perspectivas de Paraguay en materia económica para los próximos años. Para eso estamos con Alejandro Valcorva, economista del equipo de Exante. Alejandro, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Todo bien. Te propongo que comencemos con el comunicado de Moody's, por ahí arranquemos. ¿Qué resaltan ustedes de ese comunicado? Sobre todo, ¿en qué se fundamenta la decisión de darle la nota de grado inversor a Paraguay? Bien. A ver, Moody's destaca una combinación de factores, lo cual es natural porque los modelos de calificación de esas agencias siempre incorporan múltiples dimensiones. Por un lado, el informe destaca el crecimiento económico sólido y sostenido. También señala que eso se dio conjuntamente una diversificación económica e inversión pública en infraestructura que le permitieron mitigar en parte los riesgos relacionados a la exposición de Paraguay, a los precios de las materias primas y los shocks climáticos. Por otro lado, también destacan la consolidación fiscal que ha logrado Paraguay en los últimos años y las reformas institucionales que han realizado, fortaleciendo así la efectividad de la política fiscal y mejorando la solidez institucional y la gobernanza. Vamos por partes, entonces. Te propongo que vayamos de a poco. ¿Cuán intenso fue el crecimiento de Paraguay en los últimos años? Y además, bueno, ¿qué perspectivas hay para adelante? Bien. El crecimiento desde 2010 hasta 2019, previo a la pandemia, fue realmente muy, muy intenso. En esa década, el Producto Interno Bruto paraguayo creció en términos reales a una tasa promedio anual de algo más del 4%. Eso incluso teniendo en cuenta que en la segunda parte de esa década aflojó el boom de los commodities y que en 2012 y 2019 estuvieron puntualmente afectados por sequía. Recordemos que la seca afecta mucho a la economía de Paraguay por su dependencia del sector agropecuario y de la generación de energía eléctrica mucho más que en Uruguay. Luego, en 2020, como en casi todas partes del mundo, el COVID generó una caída de la actividad, pero sin embargo, en Paraguay fue menos profunda y se recuperó algo más rápido que en otras economías de la región. Más recientemente, Paraguay ha seguido creciendo y si bien en 2022 fue otro año de fuerte afectación por sequía, en 2023 creció casi 5% promedio anual. A su vez, si miramos las proyecciones de los analistas locales, organismos internacionales o del gobierno, todas apuntan a un crecimiento del producto en torno a 3,5-4% promedio anual, tanto para este año como en una mirada más de mediano plazo. Bueno, vayamos al otro gran punto que menciona Moody's en su comunicado, que es la consolidación fiscal. ¿Cómo viene siendo el desempeño de Paraguay en ese terreno, en el fiscal concretamente, en el plano fiscal? Como ya hemos comentado otra vez con ustedes, Paraguay tiene una regla fiscal que establece un tope máximo al déficit de 1,5 puntos del PBI. Antes de la pandemia, Paraguay venía muy bien en esta dimensión, estuvo superávit fiscal hasta 2012 y luego déficit en torno a 1, 1,5 alineado con el tope que comentaba. Esa regla se flexibilizó en 2019 por la sequía que mencioné anteriormente y en 2020 se volvió a incumplir por el COVID. Ese año el déficit llegó incluso a 6% del producto. Pero desde entonces ha venido cediendo, el año pasado cerró en 4,2 y con datos al primer semestre de este año se ubica en 3,2%. Obviamente aún no volvió a converger al límite original de un déficit de 1,5%, pero el gobierno de Santiago Peña lo ha puesto como una meta para 2026 y para ello en el último presupuesto se propusieron objetivos intermedios de déficit de 2,6% para 2024 y de 1,9% para 2025. Este plan de convergencia fiscal es el objetivo de 1,5, es explícito y parece contar además con credibilidad del mercado y eso Moody's lo valora como positivo. Bueno. Y ahora veamos, si te parece, Alejandro, qué consecuencias tiene el hecho de que Paraguay ahora ostente el grado inversor. Qué consecuencias prácticas sobre todo, ¿no? Bien, los inversores, ya sean personas o inversores institucionales como fondos o bancos, piensan y miden los riesgos de las inversiones que toman de forma más o menos suficientada dependiendo del tipo de inversor. Las calificaciones de las agencias no son el único determinante de la decisión de inversión, pero en el marco de lo que decía recién, sí ayudan a entender la capacidad y la voluntad de un país de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones financieras. Eso es útil sobre todo para cuando los inversores evalúan inversiones que tienen más lejos, digamos. Pensando así, la consecuencia más directa del grado inversor debería ser el abatamiento del acceso al crédito para Paraguay. De algún modo quienes invierten, están más confiados que Paraguay va a cumplir, deberían existir una menor tasa de interés por tener un bono soberano del país. Y eso mismo también debería arrastrar a la baja al costo del crédito para las empresas en Paraguay, porque en todos estos casos el costo soberano opera de piso. Dicho esto, a nuestro juicio igual debemos tener expectativas moderadas sobre el potencial abaratamiento del endeudamiento para Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso, Alejandro? Porque el riesgo país ya venía fluctuando en niveles similares a otros mercados de la región con grado inversor, como México o Perú, en Paraguay está en torno a unos 160 puntos básicos, y si lo pensamos así, la obtención del grado inversor puede que ya estuviera más o menos descontada por el mercado, ¿no? Ahora, tampoco hay que pagar de vista que muchos fondos de inversión y fondos de pensiones tienen reglas de inversión que dependen formalmente de la calificación crediticia. Tener grado inversor puede visitar a Paraguay a ser considerado como un destino de inversión viable en casos donde antes no lo era, y me refiero tanto a inversiones financieras como a inversiones en la economía real, incluyendo más inversiones extranjeras en empresas o más proyectos de inversión. Esto es una buena noticia para el potencial de crecimiento de largo plazo y también para la demanda de empleo. Bueno, ya casi en el final, Alejandro, porque el tiempo se nos termina, ¿qué destacarías de Paraguay en otras dimensiones macroeconómicas? Por ejemplo, ¿cómo viene el frente de la inflación? Bien, en los últimos años Paraguay ha logrado tener una inflación controlada y dentro del rango meta, salvo en 2022 cuando la inflación aumentó, pero acompañando de las tendencias internacionales, el Banco Central de Paraguay ha logrado mantener la inflación en torno a 4%, que es la meta puntual, con un rango de entre 2 y 6%. A su vez, las expectativas también están bien ancladas a esa meta, y de acuerdo con la encuesta de expectativas del Banco Central, los analistas esperan que la inflación se ubique en 4,2% al cierre de este año, y en 4% tanto para 2025 como para 2026. Y ahora sí, para cerrar, digamos, ¿cuáles son las claves con las que deberíamos quedarnos si miramos a Paraguay desde acá, desde Uruguay? Y definitivamente que tenemos un vecino creciendo mucho y con solidez en varios frentes de política económica. Eso es una buena noticia para la atracción de inversiones en la región y hay oportunidades de negocio para empresas e inversores uruguayos que de hace tiempo están yendo hacia Paraguay. Ahora, al mismo tiempo significa más competencia para Uruguay en la atracción de inversiones, ¿no? El grado inversor de Paraguay es un espaldarazo a todos los avances que viene teniendo el país, y sean simultáneos también con varias otras buenas noticias que son familiares para nosotros los uruguayos. Por ejemplo, Paraguay está encarando inversiones viales de gran porte, está queriendo impulsar un mayor desarrollo de su matriz energética para incorporar más fuentes renovables a gran escala, está logrando avances en el desarrollo del complejo forestal, y está en marcha un proyecto para que Paraguay pueda tener la primera planta de cedulosa que se espera e inicie funcionamiento en 2027. Un mejor acceso a financiamiento externo seguramente va a favorecer a toda esta agenda de cambio. Ahora, tampoco perdamos de vista que Paraguay tiene desafíos. El propio comunicado de Mui se refiere, por ejemplo, a los temas de corrupción y algunas deficiencias en el marco institucional y de gestión de la función pública en algunas áreas. Estos son temas en los que Paraguay debe continuar trabajando. A su vez, en materia social también hay mucho por mejorar. Por ejemplo, la informalidad en el mercado de trabajo viene bajando, pero todavía afecta más del 60% de los ocupados. A su vez, buena parte de los trabajadores perciben salarios inferiores al salario mínimo nacional, y alrededor del 25% de la población se encuentra en situación de pobreza. En ese sentido, el crecimiento económico y la mejora en el acceso al crédito deberían dotar de recursos al país para encarar reformas que permitan ir cambiando esa realidad. ¿Cómo está la economía de Paraguay? ¿Cuáles son sus perspectivas? Ese era el tema en el análisis con Alejandro Valcorva, de Exante, a partir de la novedad de que Paraguay alcanzó el grado de inversor por la calificadora Moody's. Alejandro, gracias, seguimos en contacto con ustedes, nos reencontramos antes del fin de semana con otros temas. Bien, hasta luego, que tengan buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!